Mamma Miriam Quiero que en la procesión estemos viega mía con mis hijas junto a la feligresía cantándole en el santuario A María del Rosario no perdamos la ocasión apúrate mamma Miriam vamos a San Juan de Dios Quiero que en la procesión estemos viega mía con Torina, con Carlota, con Camila cantándole en el santuario A María del Rosario no perdamos la ocasión Estrellas del 2000 cantándole a nuestra patrona Siempre será necesario ir de rodillas a implorar Devoción y humildad volveré de nuevo a tu barrio Hincarme junto al santuario postrado y agradecido Madre de todos ha sido nuestra Virgen del Rosario Ambrate mamma Miriam vamos a San Juan de Dios Quiero que en la procesión estemos viega mía con mis hijas junto a la feligresía Cantándole en el santuario A María del Rosario no perdamos la ocasión Ambrate mamma Miriam vamos a San Juan de Dios Quiero que en la procesión estemos viega mía con Corina, con Carlota, con Camila Cantándole en el santuario A María del Rosario no perdamos la ocasión Excelsa madre el ferebor que a diario brota gozoso Es un don muy misterioso que se conviene en amor Las gaitas y las palmadas junto con los servidores Con el pueblo harán primores en el día de la bajada Ambrate mamma Miriam vamos a San Juan de Dios Quiero que en la procesión estemos viega mía con mis hijas junto a la feligresía Cantándole en el santuario A María del Rosario no perdamos la ocasión Ambrate mamma Miriam vamos a San Juan de Dios Quiero que en la procesión Estemos viega mía con Corina, con Carlota, con Camila Cantándole en el santuario A María del Rosario no perdamos la ocasión Altraija A María del Rosario no perdamos la ocasión A María del Rosario A María del Rosario no perdamos la ocasión